Hola, ¿querés saber cómo enamorar, cómo conquistar a una persona del signo Virgo, sea hombre o mujer? Allá vamos. Cómo enamorar, cómo conquistar a Virgo. Rápido y fácil. Cómo enamorar, cómo conquistar a Virgo. Ahí está. ¿Por acá? Mucha madurez, mucha tranquilidad, amabilidad, amabilidad. También... También... Bien. Esto de si Virgo, ya sea hombre o mujer, tiene algún oficio, alguna profesión, o sabe hacer algo, vos onda que necesitas que él o ella te asesore. A ver, acá la cortesía y la amabilidad es fundamental. Fundamental. También, si Virgo, ya sea hombre o mujer, tiene alguna profesión, algún oficio, vos te vas a mostrar como afligido, buscando su apoyo, buscando su asesoramiento. Fíjate que... Fíjate que... Demostra interés real. Sal, ¿verdad? Porque si no lo va a percibir... ¿Ve? 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 algún tipo de asesoramiento por parte de él, Virgo va a caer en eso, ya sea hombre o mujer. Virgo te va a explicar también con mucha cortesía, con mucha amabilidad, cada uno de los detalles. Y es ahí donde vos, sea del signo que seas, tenés una ventana de oportunidad para entrar en su corazón y en su mente. Bien, no solamente, a ver, no es que Virgo va a fanfarroñar o va a actuar de manera agrandada, no. Virgo accede a asesorarte, a enseñarte, si te ve afligido, si te ve afligida. Bien. No esperes que Virgo haga demasiada la araca. Él o ella se va a mantener calmo o calma y te va a decir, bueno, mira, esto que tanto te preocupa, esto que tanto te angustia, se puede llegar a resolver de tal o cual manera. Virgo va a disfrutar, no solamente el asesorarte o el enseñarte, sino va a disfrutar el que vos te calmes o bajes el nivel de ansiedad por no entender o por no saber ese tema por el cual lo consultás. Porque Virgo lo va a hacer, va a ser como un maestro en cada detalle, te va a explicar todo. Bien, de ahí en adelante, Virgo, es como que ya creaste un nexo. No es buena idea porque Virgo, y más si se siente solo o sola, va a aprovechar cualquier excusa para acercarte a vos, onda, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo asesorar. No es buena idea decirle, no, no, está bien, ya está, no, no, esta otra cosa yo ya lo sé hacer. No, no es buena idea. Si lo querés enganchar, si lo querés enamorar a Virgo, sea hombre o mujer, cada vez que él venga, él o ella, venga a querer ayudarte, a querer asesorarte, Vos, con esta misma actitud, ah, que bien, porque se me estaba complicando, tal o cual cosa, por más que vos ya lo sabías hacer, no importa. ¿Por qué? Porque más si Virgo está soltero o soltera, aprovecha esa excusa para acercarse a vos. Y en ese acercarse, en eso de sentirse útil, ayudándote, es donde vos vas entrando en su corazón, ya sea hombre o mujer. En esta dinámica de ir y ayudarte, ir, asesorar, asesorarte, Virgo, Virgo, hombre o mujer, como que se va agrandando, se va sintiendo, se va sintiendo cada vez más importante. Y es esa, fíjate la luna, nos habla de fantasía, de romanticismo, de vuelta, 7D, copas, acá Virgo, hombre o mujer, se creen importantes. Y es esa fantasía, eso de sentirse importante, de sentirse bien, de sentirse útil, es lo que lo va enamorando hacia vos. Es donde vos vas captando el interés de esta persona. Bien, acá te dejo una lista de reproducción, el horóscopo del amor para cada uno de los signos para esta semana, para que vayas y veas, vayas chusmeando, vayas viendo la persona de tu signo y también, si querés, la persona de tu interés. Gracias, hasta luego.